El vandalismo es la destrucción voluntaria total y parcial de la propiedad pública y privada que se manifiesta en actos de provocación sobre la propiedad ajena. Los lugares públicos, como parques y áreas recreativas, como las señales de tráfico, valles publicitarias y el transporte público, son generalmente las áreas más afectadas por este delito. Este comportamiento es ilegal y puede generar cientos, inclusive miles de dólares en reclamos y costos de reparación y también arruina la apariencia de su comunidad. Seamos todo parte de la solución para mantener bella nuestra ciudad y recordarle a los demás que el vandalismo no es correcto y eso no se hace aquí. Al seguir las reglas, somos el orgullo del Toral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!